La Contralora del Ejecutivo dio a conocer que mantienen acciones de vigilancia en todas las dependencias del Gobierno del Estado para una correcta aplicación de los recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019. Generalmente todos los recursos, excepto algunos que por la naturaleza de cada fondo o de cada programa, puedan estar con una temporalidad distinta, pero en términos generales todos están sujetos al principio de anualidad de acuerdo a la ley de disciplina financiera en el artículo 17, de manera muy puntual, nos exige que hayan quedado comprometidos, devengados, etc., todos los recursos que le fueron asignados al Estado. Refirió que para lograr estas metas, la Contraloría impulsa reuniones técnicas de trabajo con dependencia respecto a los lineamientos establecidos para la aplicación de fondos en distintos programas. De manera preventiva, en la Contraloría del Ejecutivo hemos estado trabajando con todas las dependencias para robustecer el sistema de control interno. Nosotros le apostamos más a la prevención que a la sanción. Estamos trabajando de manera contundente y de manera muy intensa para que todas las dependencias hagamos nuestro cierre fiscal de manera impecable. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.